Ya tenemos también a la doctora Isaura Cecilia García, ella es coordinadora de educación continua y vinculación de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctora, un gusto tenerla, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, escucharlos y sobre todo pues tener la alegría de contarles un poquito de la cultura alimentaria de nuestro país, bueno específicamente a Puebla, pero pues también es de nuestro país y quisiera nada más mandar un saludo enorme a la Sierra Norte que le ha pegado muy fuerte el huracán. Sí, sí, tristemente este huracán vino con todo y una de las principales, de los principales lugares fue precisamente la Sierra Norte que se ha visto bien afectado, pero este vamos a, vamos a esperar que pase rápido y que todo se recupere bien. Doctora, pues hoy el tema, aguas frescas. Sí, sí, por supuesto. Sí, ahorita escuchando a los compañeros de África, este, a veces pensamos que el tamarindo es muy de aquí, pero el tamarindo es africano, ¿no? Entonces, hay saludos al, a, a, digamos a los que alguna vez este tuvieron el tamarindo como, como parte de sus raíces y hoy es nuestra, ¿no? Pero bueno, aguas frescas, sabor, aroma y color es una de las cosas que tenemos que contemplar hoy día, sobre todo cuando estamos frente a un vitrolero, digamos, rico que se viene moviendo con un poco de fruta, hielo y está ahí aromatizando nuestro ambiente, ¿no? Ya me lo estoy imaginando, estoy escuchando hasta el ruido, doctora. Así, así imagínate que está ahí golpeando el vidrio con los hielos. Ándale, ándale. Pero es una tradición refrescante mexicana, digamos, en términos, este, del tianguis y en términos de los mercados, pero también en términos de la comida callejera, prácticamente en los, los datos más antiguos que tenemos, datan del siglo dieciséis y diecisiete, pero bueno, tenemos uno particularmente del siglo dieciocho, que es la chiera, que yo creo que es el antecedente directo de nuestras aguas frescas, ¿no? Ella sí, este, del lado de una que estuviera ahí moliendo la pepita del, del melón, pues estaríamos fabricando todo el tiempo agua de horchata, ¿no? Entre la chía, la horchata, el limón, digamos, son las aguas más tradicionales que tenemos en México, además del tamarindo, la piña y demás, ¿no? Esta mezcla es muy, muy rica. Yo la rescato ahora y la recupero, sobre todo cuando la gente nos pregunta cuáles son las alternativas a las bebidas edulcorantes, a esta, a la situación actual que tenemos con relación a eso, ¿no? A los altos contenidos de azúcar. Y también le rescato un poquito para poder, digamos, decirles que cuánto le pueden poner de azúcar, ¿no? Que esa es otra de las preguntas que fundamentalmente nos hacen. ¿Cuánto podemos ponerle de azúcar a una, un agua fresca? Pues apenas, este, va mucho del tipo de fruta, ¿sí? Porque, bueno, hay frutas muy, muy dulces que podríamos endulzarlas apenas con una cucharada sería suficiente. Dependemos mucho del, de lo agrio, de la acidez de la fruta, ¿no? Que eso es importante. Prácticamente nuestras aguas frescas refrescan y son refrescos desde 1855, imagínate. Ya desde entonces se hablaba del refresco, pero no de la soda con gas, sino del refresco que refrescaba a los habitantes de las ciudades, ¿no? Que refrescaba por dos técnicas importantes. El cántaro, el cántaro frío, el cántaro enterrado en tierra y que de alguna manera conservaba mucho la temperatura. El agua para que refresque debe de estar algunos grados menos que la temperatura del ambiente, ¿no? Es una, una bebida, este, para nosotros de lo más rico, ¿no? Y otro, otro aspecto que quisiera rescatar de las aguas frescas, pues es, es la mancuerna que llevan con las taquerías, no sé, este, las taquerías, suelta las taquerías nocturnas, como que les gusta, bueno, tradicionalmente una bebida de taquería, es el tepache, el agua de Jamaica y la horchata, ¿no? ¿Qué tal? Sí, es, es un gran refresco, ¿no? Imagínate esta combinación y, pues, tratar de evitar las bebidas gaseosas, ¿no? De tratar carbonatadas y con excesos de azúcar, ¿no? Sí, sí, podemos de eso. Oiga, doctora, perdón, pero yo tengo aquí una duda. ¿Qué es más saludable o más recomendable para las aguas frescas? Ve que muchas personas, pues, licúas, perdón, lo que es el, el, este, la fruta como tal, ¿no? La pulpa y ya la revuelves con el agua. Pero muchas personas, por ejemplo, el pepino, el limón, dicen que es bueno hacer la rodaja del pepino, la rodaja del limón, soltársela en el agua y solito que vaya desprendiendo. ¿Cuál tiene más propiedad? Sí se hace el intento con sandía y con pepino, pero, este, realmente creo que para que tengas un sabor más intenso, sí se licúa. Lo he intentado muchísimo con la sandía y les dejo ahí los recuadros. Dependemos de que sea sandía muy intensa, muy roja y que sí suelte realmente, que esté muy, muy a punto para que suelte realmente el sabor. Sí lo alcanza a soltar, eso sí es cierto. Y también alcanza a dejar también sus, sus vitaminas y demás, pero, este, dependemos mucho también de la cantidad de azúcar que le pongan y dependemos mucho de la cantidad de azúcar que trae el propio producto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el maracuyá. El maracuyá no te lo puedes, bueno, te lo puedes comer, este, fresco, así como muy durito, pero si lo pones más arrugadito, más arrugadito, entre más arrugadito, este, sacas el maracuyá y, y la verdad, lo echas en el agua y queda muy, muy intenso, pero es por la temporalidad de la fruta, entre más madura, más dulce. Eso sí podría ser una respuesta, pero si tenemos frutas que más o menos están, por ejemplo, el melón que le rascas un poquito en la puntita, si no huele, es que todavía le falta dulzor, ¿no? Entonces, hay que, hay que buscarle el dulzor a la fruta y yo creo que sí es, sí es importante, este, hacer eso, ¿no? La jamaica tiene las dos formas, es potenciable en las dos formas, dicen que la, la, la mejor es justamente la que suelta solita toda su, su frescura. Hay jamaica blanca, acuérdense, toda la jamaica de Guerrero. Eso, pues, el refresco que más nos ha gustado en las taquerías, pues, seguiría siendo el agua de jamaica y la horchata. Fíjate que son las dos aguas que compiten en todas partes. Las encontramos en las fondas, en las taquerías, hasta las del centro y, este, encontramos lugares importantes, quisiera hablar de dos. Uno es el Mercado Zapata, que tiene tradicional, tradicional, tradición, mucha tradición en las aguas frescas. Creo que ese sería bueno de mencionar porque justamente involucra la tradición del consumo del, del, del agua fresca con la fruta fresca, ¿no? Muy, muy recién. Y es un uso muy interesante porque seguramente ellos compran de la fruta más madura y esa fruta más madura es la que, este, se puede aprovechar mucho mejor para el agua fresca y potencializa su sabor, ¿no? Me parece que esa es una de las aguas más recomendables. Entre lo que, entre las que encontramos también en lugares donde hay aguas muy, muy recomendables, también es en el Mercado de las Semitas, ¿no? Aquí en el Carmen, donde, este, también tenemos lugares donde hay aguas muy, muy sabrosas. ¿Y cuáles son las aguas más exóticas, doctora? Ay, pues, las que se te ocurren porque, bueno, una mezcla de, de horchata con fresa o una mezcla de horchata con, este, con, bueno, horchata con fresa, hasta así se me antoja, pero a lo mejor muy, muy exóticas, las de limón, encontré una de, de limón con, de limón amarillo con el pasote. ¿Qué te parece esa? De limón amarillo con el pasote, pero ahí sí molemos el limón, le quitamos un poco, le caen la cáscara y, este, lo partimos para que la licuadora no le cueste mucho trabajo. Unas hojitas de una barra de, de, de pasote, las mueles con un poquito de azúcar, la cual, bueno, a quien le gusta colado, y ahí es donde perdemos la fibra, y la otra es, este, digamos, con todo y fibra, ¿no? Entonces, esa, esa agua me parece muy, muy refrescante, muy saludable, y además que nos ayuda a la digestión, y que además nos permite un sabor refrescante del limón, de otro tipo de limón, sobre todo que el limón amarillo es más dulcecito, que el limón muy verde, que es más agrio, ¿no? Menos dulce. Sí. Fíjese que había yo escuchado, en combinación con las aguas, la menta, de hecho, la he probado, le da un sabor muy fresco, refresca, pero el pasote no lo había escuchado, doctora. No, fíjate que yo apenas, este, y tengo una matota de pasote, que seguramente, al rato, este, tomaremos agua de limón con el pasote, y te contaré qué tal, ¿no? Pero es de las más exóticas, y que, bueno, y que busqué que no fueran exóticas en productos, sino exóticas en hacer, ¿no? Que es esto, ¿no? Porque, bueno, ya, este, tradicionales, pues, limón con pepino y demás. Hay una muy, muy buena, este, yo les he recomendado mucho los tamalitos de, de, de hueso de mamey, pero, este, ustedes podrían empezar con los huesos de mamey y rayar en lo que se llamaría la almendra, ¿no? La semilla. La rayadura de, de la, de la almendra del mamey también se deja refrescar en el agua y también suelta, incluso puede moler, y suelta un sabor muy, muy sabroso, ¿no? Entonces, esa, esa también sí que la prometo porque he estado juntando mis huesos de mamey para el día de muertos, porque los huesos de mamey son para el tamal de, este, de huesos de mamey. Entonces. Ah, mire, ok, ok. Entonces, bueno, eso sí tengo por ahí. También es las horchatas, ¿no? Este, yo creo que los tipos de horchata que hemos estado, podemos combinarlos, y eso es muy rico, ¿no? Desde lo básico, que es dejar de mojar el arroz un día antes, molerlo en la licuadora con vainilla, bueno, a quien le pone vainilla, quien le pone solamente canela y azúcar, y pues ya tienes un agua muy, muy refrescante, siempre con un poquito de hielo, y para bajar la temperatura ambiente, no tanto como que esté helada, sino que esté riquísima, ¿no? Y que el agua de horchata también hay diferentes formas, ¿no? Hay personas que la hacen con el arroz, otras que la hacen con la avena, y otras que la hacen con la semillita del, del melón, ¿no? El melón, que esa es la que yo he encontrado, bueno, que la que encontré de manera histórica, junto con la chiera, en las relatorías de mexicanos por, pintadas por sí mismos de 1855, está la chiera, o sea, muy pintada, digo, muy pintada, porque la pintan muy guapa, y este, y de alguna manera está ahí el, la, la molendera de hueso del melón, y entonces está moliéndole el huesito para que se vaya fermentando en, en la siguiente agua, ¿no? Entonces, esa, esa yo creo que también es un poco exótica, porque muchos, muchas veces nos dicen, no, pues hazla con hueso de melón, y yo no, no, pues sí, está bien, este, pero no sabe uno bien cómo, ¿no? El asunto es que se tiene que dejar secar un poco, molerlo, en, en la licuadora hay unas licuadoras muy potentes que pueden moler melón bastante bien, y entonces sí, sí ya podemos, ese, generar. Pues, ¿con qué recomendación nos vamos a ir el día de hoy, doctora, para que esa sea nuestra tarea? Un agua de lima, o un agua de limón con apio y pepino para adelgazar, que pueda ser una recomendación interesante, o una combinación de este limón con fresa, que también puede ser muy, muy sabrosa y refrescante para el día de hoy, ¿no? Siempre aguas frías, siempre aguas sabrosas, acuérdense que del agua sacamos los helados, las nieves y, y demás, ¿no? Y las paletas de nieve también. Pero bueno, las de chía con limón, esa es nuestra recomendación de hoy. Deja remojar la chía 15 minutos, hacer su, primero el limón y la chía, y después de que está muy remojada la chía, se mezcla ya que está el agua de limón. Y entonces, ese es muy saludable, es muy digestiva, tiene probióticos, tiene muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar de la salud, ¿no? Y bueno, pues… Pues, doctora, ¿qué creen? Yo quisiera seguir. Bueno, ahí les debo la de alfalfa y tepache y de piña y de sandía y de… Bueno, hay muchas aguas frescas en México. Aprovechenlas, aprovechenlas de verdad porque, pues, son mejor que las bebidas carbonatadas, ¿no? Entonces, y bueno, y rescatar que el refresco, la palabra refresco, es esta, se utilizó en el siglo XIX en México. Perfecto. Pues, doctora, le agradezco mucho. Ya nos dejó algunas tareas para probar, hacer combinaciones, hacer nuestras propias aguas, quizá la más exótica y luego seguiremos platicando de este tema. Ya le platicaré qué tal me fue. Yo creo que sí, prueba esta del limón con epazote o prueba, bueno, la de alfalfa que también es moler la alfalfa para dejar reposarla y también, pero esa es tradicional, esa sí es muy de México. Pero bueno, hasta aquí las aguas. Claro. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, que tenga usted una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana, el lunes, ¿no? Estamos aquí. Seguramente, sí. Y abriremos un poco ya al mes de septiembre a los antojitos mexicanos. ¡Gracias!